Hoy en día estamos muy vulnerables a todos los microorganismos o virus que no podemos percibir, en especial el COVID-19. Hoy estoy en los laboratorios de Nanomat, por eso el tapabocas, porque es lo que dice la norma, y estoy con la doctora Helen Restrepo, que ella nos va a contar más acerca de un producto que está pero llamando la atención de todos. Bienvenida. Buenos días. Cuéntanos de qué se trata este producto. Ah, bueno, King Sanitizer y King CPD son dos productos netamente realizados desde el punto de vista científico para abordar los problemas precisamente en relación a control de microorganismos en superficies tanto duras como superficies blandas como la piel. Son productos netamente nanotecnológicos y biotecnológicos que protegen y brindan una protección desde el punto de vista de generar una barrera de protección en superficies duras así como en piel. Incluso es la mayor ventaja, yo creo, porque digamos nosotros nos podemos aplicar cositas, pero es simplemente una barrera y al tiempito ya se cae. Sí. Esta nos va a curir un poco más de tiempo. Sí, así es. De hecho, King Sanitizer está diseñado y formulado para durar hasta cuatro horas en piel, ¿sí? Y King CPD está diseñado precisamente para abordar en tiempo más de 13 a 14 días. Porque estos productos vienen no solamente para la piel, sino también para superficies, ¿es así? Sí, señor. Entonces, cuéntanos cómo sería esta aplicación. Por ejemplo, King CPD simplemente es un producto que viene en spray y ese spray se coloca en la mano o en la piel, se frota, se deja que se seque y el producto, una vez que se seque, comienza a hacer su actividad. ¿Y ese es el para la piel? Para la piel, King Sanitizer. ¿Y el de la superficie? El de la superficie tiene la misma función. Usted la coloca en la superficie, el spray, deja que seque y una vez secando, entonces el producto queda en la superficie totalmente cubierta. Doctora, ¿y más o menos yo cuánto tiempo tengo que esperar para volvérmelo a aplicar o se aplica nada más una vez? A King Sanitizer, usted por norma de la Organización Mundial de la Salud, debería estarlo aplicando cada tres horas. El producto tiene esa actividad que genera esa capa y esa capa puede actuar hasta tres horas. Después de tres horas, usted vuelve a aplicarlo y así consecutivamente. Ya saben, este producto tiene muchísima duración a diferencia de otros, tiene una gran ventaja. Este laboratorio de verdad que está diseñado para que esto llegue a sus casas impecable y combatamos todos esos microorganismos. Muchísimas gracias, doctora, por darnos esa información tan importante. Y recuerden que este producto lo pueden conseguir en la tienda de Vendelo.